Bueno, y nos falta una pata, tal vez varias, pero bueno, ¿qué dejaron los vecinos, los realojados? Lo vemos, lo escuchamos. 75 años. 75, sí. Bueno, y hace 55 años que vivía en el barrio ahí. Entonces, digo, vivimos 50 años ahí entre ese barrio, entre esas aguas con cérvica y todo. A venirse para acá, en la diferencia de los 55 años, bajé a 40 años, seguro, con ese, me encontré con una sorpresa fantosa. ¿Con quién vive? Vivo acá, somos dos, en la familia somos dos acá, pero los hijos míos están ahí atrás, todos casados. ¡Qué lindo! Toda la familia en el barrio ahora. Toda en el barrio, todos nacieron y se criaron en el barrio y se casaron en el barrio. Vivió momentos difíciles en el Kennedy, hablando del tema del hogar, la casa se inundaba. Sí, sí, vivimos penosos, penosos, temporales, que tenían que andar correteando la cama toda la noche, para poder, no se mojara, para poder dormir. Si arreglaba un agujero, se tapaba otro y si no entra por abajo, agua. No para mí, sino toda la familia que yo conocí, o sea, las 300 y pico familias, vivieron en ese mismo sistema, corriendo para acá y corriendo para allá para que no se le pudieran las cosas. Entonces ahora llegamos a esto y esto, yo qué sé, a mí lo que me alegró más, lo que hizo el señor contendente con el gobierno y todo, que se le dio revivida a los niños, a los niños que estaban dentro de esa penitencia. Que usted los iba a llevar a la escuela, tenía que llevar los padres de medio, los padres de carpínio, porque si no salían con olor de lo que ocurría en la calle. Entonces, ahora fue lo que más me emocionó, que se trajo a esa familia, se trajeron todas esas familias, a vivir dignamente, que esos niños se desarrollen como tienen que desarrollarse, no ante la miseria.